Bueno, en primer lugar, comentarte de que Bosch es una empresa que hace un par de años está realmente convirtiéndose, tratando de convertirse y convirtiéndose mundialmente en una empresa de Internet de las Cosas. Principalmente, hace algunos años, nos vinculamos con Siembra Neumática para, desde aquí, desde Argentina, enfocarnos en este proyecto que estamos mostrando y que estamos viendo aquí atrás, que es la automatización de dosificadores neumáticos para la siembra. Con esta automatización de dosificadores, lo que podemos obtener y las ventajas que podemos obtener es que tenemos la posibilidad de hacer dosis variable de semillas, compensación de curvas, corte línea a línea, la posibilidad es de elegir dosificaciones, plantar manualmente sobre áreas ya plantadas, si uno lo quisiera hacer así, poder precargar el disco antes de que la máquina avance para ya no perder ni un metro a la hora de comenzar a plantar. El productor va a tener que instalar este display en la cabina del tractor. Luego se le va a adosar a cada uno de los dosificadores, a cada una de las líneas de la máquina, un motor que viene protegido con esta caja, como se ve aquí, con el acople, y que se adose fácilmente a los dosificadores. Luego, cada cinco de estos motores va a ir una SU, que es básicamente un controlador. Y, por último, lo que lleva, que genera la energía eléctrica suficiente para alimentar estos motores, es una Powerbox, que básicamente es un alternador que genera la energía eléctrica para alimentar todo el sistema. Toda la información que vos vas teniendo del trabajo, como yo te decía, en este display, vos vas haciendo un monitoreo de siembra para plantear la estrategia, para evaluar la estrategia, para decidir la estrategia futura y para evaluar la performance del trabajo realizado. La exposición es una exposición muy positiva. El interés de los clientes hacia nuestra marca, hacia la marca de tractores Goldoni, soportada aquí en Argentina por el importador Siembra Neumática, ha sido muy, muy positiva. Y, mano a mano, vemos que en Argentina se aprecia y se valora el producto producido por Goldoni, sobre todo por sus características especializadas y por todas esas características que lo distinguen en los cultivos de hortalizas, de viña y de frutales. Aquí podemos ver, por ejemplo, el modelo del Quasar 90, que es el top de gama que tenemos con la marca Goldoni para el cultivo de la viña. Y este tractor, como podemos ver, siendo un tractor tan compacto y con muchísima agilidad para poderse mover dentro del viñedo, tiene 90 caballos inmediatamente disponibles a la toma de fuerza para poder conseguir todas las operaciones y hacer todos los trabajos especializados en la viña en tema de pulverización, antes de todo, porque tiene una cabina presurizada y de bajo perfil. La altura de todo el tractor es de 1,77 m con esta cabina. Entonces, es todo compacto y hay una gran cantidad de potencia y de variables hidráulicas en tan poco espacio que le dona mucha agilidad. Con la relación con siembra neumáticas, tenemos muy buena confianza con este importador, sobre todo porque ellos colaboran con otra marca del grupo, como la marca Matermac, y además tienen personal muy preparado, ambos del punto de vista comercial que del punto de vista técnico. Un stock importante de recambio está directamente aquí en Argentina, en Rosario, y de aquí se manejan todas las necesidades del cliente final. Hemos traído máquinas para trabajo de horticultura, hemos traído cosechadora de papa, rotovater, sembradora de papa, trasplantadora, motocultivadores con distintas herramientas. Está muy bueno para el productor porque están teniendo problemas con algunas manos de obra y, bueno, hemos traído una solución para el mercado que se está reactivando de vuelta. Por ejemplo, ahí tenemos una trasplantadora. Esa trasplantadora trasplanta entre 6.000 y 7.000 plantas ahora. Ese es un motocultivador. Se le puede agregar distintas herramientas, es para un productor chico, para trabajar en invernáculo. Después pasamos a una sembradora de bandeja. Esa sembradora de bandeja también es para productor chico y sirve para trasplante. Todo lo que se siembra ahí es para trasplantar. Luego pasamos a una cosechadora de papa. Esta se empezó a vender ahora en el mercado porque se empezó a usar mucho y da muy buen resultado. Pasamos a una sembradora de papa. Estas maquinarias se pueden tirar con tractores chicos de poco HP, de 40 HP, 50 HP. Después pasamos a un rotovater, una conformadora de cama. Que eso lo estamos implementando en el mercado. En San Juan se está usando mucho y anda muy bien. Esto es una colocadora de mulching con manguera de riego. Esto sirve para conservar la tierra, más para la frutilla, para distintas hortalizas. Está dando muy buen resultado en el mercado que lo estamos aplicando ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!